¡Ajá! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Quien las detengan! ¡Ay! ¡Toma, toma! ¡No se acaba porque no quieres! ¡Ah, mira! ¡Qué alegría, eh! ¡Ajá! ¡Qué alegría, eh! ¡Ajá! ¡Qué alegría, eh! ¡Ay! ¡Qué alegría, eh! ¡Maldita sea la noche! ¡En mi radio conocí! ¡Ahora vengo atrapado! ¡Esa mujer no me deja vivir! ¡Maldito sean sus ojos, su boca, su beso, su boca! ¡Ese beso que me carmó! ¡Maldito sea el brujo! ¡Que a mí me acercan las cosas! ¡Que la detengan! ¡Es una mentirosa! ¡Maldita sea peligrosa! ¡Yo no la puedo controlar! ¡Que la detengan! ¡Me ha robado la calma! ¡Se ha llevado mi alma! ¡Y no me ha robado la calma! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La noche que me empezaba a echar, el vino me traicionó, solo buscaba los niños y fue caer en su trampa de amor. Ahora, martes, esa noche, deseo, destino que ella me quiso llevar, yo no me quedan ni lágrimas, solo me queda gritar. Que la detenga, es una mentirosa, malvada peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, ha robado la calma, se ha quemado mi alma y lo dejaron. Que la detenga, es una mentirosa, malvada peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, ha robado la calma, se ha quemado mi alma y lo dejaron. Que la detenga, que la detenga. Que la detenga, que la detenga, sí, que la detenga, no. Que la detenga, sí, que la detenga, no. Toma, toma, vive, vive. Y la detiene porque no quiere. Toma. Vamos, 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 vamos a vivir. Vamos, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Que la detenga, que la detenga, que la detenga. Que la detenga, que la detenga, es una mentirosa, malvada peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, más robo, más calma, se ha llevado mi alma y no vas a donar. Que la detenga, es una mentirosa, malvada, peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, más robo, más calma, se ha llevado mi alma y no vas a donar. Que la detenga, que la detenga, que la detenga. Que la detenga, que la detenga, que la detenga.